Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariad Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día lunes 11 de febrero de 2019. Comenzamos, como siempre, con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 25.164 puntos, una tendencia que nuevamente se pronuncia al CISTA en el gráfico de 4 horas, luego de una caída importante que sufrió el viernes y lo llevó a 24.868 puntos, segundo soporte, tercer soporte en verdad, para este día lunes, que coincide con los máximos del día 25 de enero. Antes, 24.976 y 25.114 puntos serán los niveles a considerar. En dirección al CISTA, 25.275, 25.345 la zona, por supuesto, y los máximos del día jueves en 25.440 puntos. Los indicadores comienzan a apuntar al alza en todos los casos, justamente prometiendo mayores ganancias para el índice en las próximas horas, no obstante lo cual deberá superar el precio la zona de esta zona que se encuentra, que es la media móvil simple de 20 periodos, que por ahora apunta a la baja. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 2.712 puntos con una tendencia, también al CISTA ahora el gráfico de 4 horas con el precio superando con mayor claridad la media móvil de 20 periodos, buscando ahora las zonas de 2.724 puntos y 2.738 puntos los máximos del día 5 de este mes. Los soportes inmediatos primero en 2.709 puntos, luego 2.700, 2.691 y 2.679 los mínimos del día viernes y muy cercano a los máximos del día 18 de enero. Los indicadores comienzan a apuntar al alza también en todos los casos, con algunas señales ya confirmadas, con otras no tanto, pero en todos los casos augurando ganancias para el índice en las próximas horas. El Nasdaq 100 por su parte cotiza a 6.933 puntos con una tendencia que nuevamente se posiciona al alza de cara a la sesión americana de hoy con objetivos en 6.973 y 7.030 puntos los máximos del día jueves pasado. Los soportes 6.882 y luego 6.831 puntos mínimos el día viernes, con indicadores que en todos los casos se pronuncian con señales alcistas de corto plazo que justamente parecen anticipar ganancias importantes para el Nasdaq, no obstante lo cual el precio deberá superar este 61.8% de la caída actual que sirvió por ahora como rebote bajista, si lo supera va a buscar sin dificultades los máximos del viernes pasado. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, además un muy buen comienzo de semana, nos vemos mañana martes.